Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo trofeo platino que no sé ni qué número es exactamente porque no lo recuerdo, pero ya estamos en 142, puede ser o algo así pero bueno, estamos aquí en la estortuga ninja, estamos en la recopilación de todos los juegos de, bueno, retro digamos de la estortuga ninja y nada, va a ser un vídeo muy cortito porque os voy a explicar un poquito de qué va esto los juegos son exactamente los mismos que conocéis, o bueno, si no conocéis son juegos un poco antiguos pero están recopilados todos en un solo disco y la verdad que tengo que decir que los juegos, bueno, los juegos han envejecido evidentemente, vale hay algunos que han envejecido mejor que otros, pero lo bonito es que los que hayáis jugado a estos juegos cuando eréis niños o lo que sea vais a ver en esta recopilación mucho cariño, ¿no? ¿Por qué digo mucho cariño? Porque lo primero, los juegos están ahí, funcionan perfectamente, evidentemente, si no sería preocupante tiene varios filtros, cada juego para poner, con el fondo distinto, estirar la imagen, puedes guardar, puedes meter trucos pues, de hecho yo juego en algunos juegos con trucos porque son difíciles, vale, son bastante difíciles y lo único que quería hacer es simplemente, pues, echar una partidita de nuevo a estos juegos y de paso sacarme el platino, ¿no? que he visto que era un poquito asequible, así que bueno, pues he ido para adelante, vale deciros también que me ha gustado mucho y lo que más me ha gustado casi del juego es que hay un apartado de colección, digamos en el que se ven todo carátulas, todas las, digamos, postes de publicidad, todos los manuales de los juegos o sea, todo lo que conllevó esos juegos, vale, tanto en publicidad como los juegos mismos, la carátula, los manuales todo, todo, la banda sonora, todo, absolutamente todo está metido dentro del disco, ¿no? y la verdad que meterte en esa sección de colección y disfrutar de todo lo que hay ahí y todo lo que supuso esos juegos, la verdad que es una maravilla, vale, es una maravilla a mí me costó 15 euros, una recuperación que está súper barata, vale, si lo pilláis estoy seguro que lo pilláis por 15 euros o 15-20 y la verdad tiene un montón de juegos, eso sí, si sois nuevos jugadores no esperéis unos juegos como súper fáciles como ahora con una jugabilidad súper definida, o sea, definida en el sentido de súper bien hecha, digamos son juegos muy básicos comparados con los de ahora entonces no vayáis ahí como en plan, voy a jugar a estos juegos que son la host sí, a ver, los que jugamos en su día lo recordamos guay pero la verdad que algunos han envejecido un poco regular, vale entonces, hay uno que era el Tournament de la NES, me parece que era sí, el Tournament de la NES, que le metí un montonazo de horas de hecho cuando jugué de nuevo en este juego, la verdad me hizo mucha ilusión volver a jugarlo pero, ostras, yo en mi cabeza tenía como otra que, otro, como que está mejor hecho, ¿no? digamos yo cuando combatía y tal a ver, está guay, o sea, porque yo lo recuerdo con nostalgia pero la verdad que son un poquito básicos, ¿no? entonces, eh, tener un poco cuidado luego sí que están los de, los Tournament de estos, los Fighter, me parece que se llaman eh, eh, de la Super NES, de la NES y de... había otra versión, había una tercera versión y esos están un poquito mejores, esos están bastante guapos, eh o sea, están bastante guapos pero yo el que jugué mucho, mucho, mucho fue el de la NES y, y la verdad que, eh, unos recuerdos brutales el Platino es bastante asequible, entre comillas, ¿vale? porque tiene también modo rebobinar entonces, con el modo rebobinar, básicamente, cuando te pegan un golpe, puedes rebobinar y que no te peguen el golpe, ¿vale? así que con eso se hace facilísimo también los juegos, no los, los Tournament, eh los Tournament, esos, los de pelea esos son, eh, no hay truco para ellos, ¿vale? hay que sacarlo, eso sí, el rebobinar funciona igualmente pero en los demás juegos también podemos activar incluso trucos y tal entonces, todos los trofeos de pasarse en los juegos son relativamente sencillos porque tenemos trucos para activar tenemos lo de rebobinar y tal y los más difíciles serían los de los Tournament los tres Tournament que son, eh, acabar con combates y demás eh, uno en modo difícil y demás eh, pero bueno, con el rebobinar y eso se, se saca fácil o sea, se saca relativamente fácil entonces, bueno, os traigo este Platino simplemente para enseñaros porque lo que más me ha gustado de este juego es, sin duda, la colección cómo lo han recopilado todo el cariño que tienen con esta recopilación y a los que hayáis jugado estos juegos de pequeño os va a flipar, ¿vale? así que, bueno, eh, si, si sois nuevos jugadores tal vez no os haga tanta ilusión, ¿vale? pero si sois jugadores que jugasteis hace muchos años a estos juegos, seguramente os gusten así que nada, espero que os haya gustado este vídeo eh, otro nuevo trofeo Platino eh, facilito en este caso y nos vemos al siguiente un saludito y adiós